El Proterosochus Este antiguo cocodrilo vivió en el Triásico Inferior hace aproximadamente 243 millones de años. Sus restos han sido hallados en Sudáfrica y China. El Proterosochus era uno de los mayores reptiles terrestres durante el periodo Triásico Inferior. Era equivalente al tamaño actual de un dragón de Komodo. Era de apariencia algo similar a un cocodrilo y compartía muchas de sus características, como las mandíbulas alargadas, poderosos músculos en el cuello y patas cortas y una cola larga, aunque poseía varias características diferentes, como la boca en forma de gancho. Esta mandíbula debió ser una adaptación para capturar presas, como el dinosedonte. Se cree que el Proterosochus, como los cocodrilos actuales, era un depredador de emboscada. El Proterosochus es un ejemplo de Arcosaurio Primitivo, el grupo que incluía a los cocodrilos, peterosaurios, dinosaurios y aves. Tenía una altura de 60 centímetros y un peso de 120 kilogramos. Su nombre significa cocodrilo antiguo. Fue descubierto en 1903.